Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy nos toca despedirnos de la Band Ramp. Queda muy poquito para la rotación, todas las barajas van a perder piezas y unas van a perder más piezas que otras. El objetivo de estos vídeos es jugar por última vez la baraja tal como la conocemos del actual estándar y analizar qué cartas vamos a perder y por qué cartas podrían ser sustituidas a esas cartas que perdemos. Vale, una mano que nos vamos a quedar. La Band Ramp es una de las barajas que va siempre bajo el radar, que juega poca gente, pero que realmente es muy buena. Vamos a salir de bosque, el Fodidano War, y seguro que el oponente hace montaña choque porque esto es así, ya lo sabéis. Y tenemos una muy buena salida realmente. Puede ser una Esper de Control. En cualquier caso, voy a jugar Tierra. Ah, no, no sé. Vale, me he equivocado, el prefiero no vamos a poder jugar este turno. Bueno, no pasa nada porque tampoco era tan necesario jugar al Teferi, ¿no? Jugamos Duridad Frondoide, jugamos esa tierra giradita, pasamos turno, y el siguiente turno tenemos la opción del Teferi o directamente ya a Caballero de las Espinas y a por todas, ¿no? Pues sí, es una Esper. Puede ser una Esper Hero. Uf, se borrar los pensamientos nos va a doler. Pero bueno, nos va a quitar... Yo quitaría al Caballero de las Espinas ahora mismo, ¿eh? Caballero de las Espinas. Depende de lo que tenga él en mano. Claro, si tiene un Removile para esto, pues le da un poco igual, ¿no? Nos quita el Tresferi, ¿vale? Eso significa que seguro que tiene un Removile eficiente contra este Caballero de las Espinas. Esto es un muy buen robo. Vamos a pagar dos viditas. Además, pagar vidas contra una Baraja de Semicontrol, porque seguramente sea un Esper Hero y lleve bastantes criaturas, no es un problema, ¿no? Voy a intentar buscarme más bosques que cualquier otro tipo de tierra, porque luego este mazo tiene cuatro Nisas, ¿vale? Y entonces cuantos más bosques tengas, pues mejor. Una de las cartas clave del mazo es la Hidra Voraz, que me gusta mucho. Realmente este mazo no pierde demasiadas copias, ¿vale? Como mucha gente estáis, como muchos estáis preguntando, ¿qué baraja me monto? ¿Dónde en qué me gasto los comodines? Y yo estoy diciendo todo el rato, esperad un poco a que salga el trono del Drain. ¡Ah, fallado! La Narset ha fallado. Se la vamos a matar igualmente, yo creo, ¿no? Y ahora la duda es, ¿jugamos una Krasis? O no jugamos la Krasis. He ahí la cuestión. Podría ser una baraja de control, la expert de control, y lleva ira de calla. 4 y 1, 5 y 1, 6. Se llama Krasis 4, 4. Creo que no merece mucho la pena, así que vamos a jugar. Otro druida frondroide, ¿verdad? El brundrofondroide. Más cacofónico no se puede ser. Druida frondroide. Es difícil de decir, ¿eh? Bueno, si al tira la ira de calla, pues adiós a todo. Y si no lo hace, si metemos la Krasis, que ya es bastante gorda, porque esto está en dos de mana cada uno. Cuando controlas 4, pues no hay ira de calla. No hay ira de calla. Qué raro. Es raro que no haya jugado ninguna criatura. Vamos a atacar solamente con este. Es raro que no haya jugado ninguna criatura y no haya jugado ira de calla. Porque alguna de las dos cosas tendría que tenerlas. Ha tenido más suerte, pero me han fallado con la Narsen. Y le mete de 5 ese señor. Pues vamos a sacar mana, ¿no? 2 y 2, 4. 5 y 5, 10. Es una Krasis de 8. Robamos 4 cartas. Y las 4 cartas que robas... Las 4 cartas que robas y las 4 vidas que ganas... No se pueden contrarestar. Te pueden contrarestar la Krasis. Pero robar y ganar vidas no te lo pueden contrarestar. Salvo que tenga un hechizo de contrarestar habilidades. Vale, gana 3 vidas. Pero como digo, el efecto de la Krasis se hace igualmente. Ponemos la tierra que entra girada inevitablemente. Y tiramos tierra para abajo con su habilidad de abinar. La Nisa es muy buena. Ahora él tiene muchos problemas en mesa, ¿vale? Tiene bastante daño en mesa y además la Nisa... A ver, ahí viene la ira de calla. Uh, desprecio de rasca. Vale, chachi. Bueno, chachi. Chachi entre comillas, ya me entendéis. Todo apunta a que no tiene ira de calla, ¿vale? Voy a jugar esta tierra enderezada. Voy a jugar la Nisa ahora. No nos da igual el maná. Tenemos maná de sobra. A lo mejor concede. Enderezamos... Da un poco igual. Vamos a enderezar el bosque este mismo. Y atacamos. Tenemos un montón de maná. Pero no tenemos muy bien en qué usarlo. Voy a jugar la... La druida del paraíso. Y no sé si jugar el tercer druida. Va a dar un poco... Me voy a quedar en mano, ¿sabéis por qué? Porque este mazo, esta versión que estoy jugando de Vant, Ramp, lleva el... El arcife despertado, se llama. El elemental que te permite robar cartas y tal. Y jugar ti a las del top cuando juegas elementales. Entonces me quedo el elemental en mano. Uh, tenía un segundo desprecio de brasca. Y dos billetas que gana. ¡Guau! ¿Qué creéis? ¿Tendrá la ira de calla y se la he estado guardando todo el rato? Yo diría que no. Ajo en esto, va. Dos y dos cuatro. Y uno cinco. Siete, nueve y tres doce. Justo es de diez. O sea que... Perfecto. ¿He contado bien? He contado bien. A la cedira de calla. Seguro. Me juego lo que queráis. A lo mejor lleva el fin de la legión. No. No sé qué ha hecho. Nuestro oponente ha jugado una versión muy rara de la Esper. No ha jugado criaturas, no ha jugado iras de calla. Pues nos ha dejado ganar la partida fácilmente. Y encima nos hemos echado aquí un fin de la gloria de esos de... Vamos, de Upame. Total. Vamos a ver el mazo. Vamos a ver el mazo. La estoy jugando bastante la Vant, Ramp esta. Es divertida, la verdad. Es que no me gusta. O sea, no entiendo por qué gana. Pero gana un montón a prácticamente todo lo que se le pone por delante. Vamos a ver. Ey, el Foyan War rota. Wow. No había caído en eso. El Foyan War no está editado en M20 ni en nada. Sí, sí, sí. Perdemos el Foyan War. No me había dado cuenta. De hecho voy a hacerlo de siempre, ¿vale? Voy a filtrar las colecciones que se quedan. Que son estas cuatro. Y son las únicas que vamos a poder jugar. Perdemos el Foyan War. No importa demasiado, yo creo. Pero esperad que en el Trono del Drain no salga el Elfo de Enowar o el Ave del Paraíso o algo por el estilo y tengamos un acelerador de coste 1. El acelerador de coste 1 es mucho mejor que un acelerador de coste 2. Pero bueno, se puede vivir sin él, ¿vale? Este mazo puede vivir sin él porque tiene muchas otras formas de acelerarse. Sin embargo, como digo, se quedan estos aceleradores. Se quedan la Druida del Paraíso y la Druida Frondoide. Y de hecho hay otra Druida más en el metajuego. Que es la Druida esta de la Alta de Aránica. La Druida de la Incubación, ¿vale? O sea que no lloréis. ¿No lloréis? Tenemos opciones de aceleración, ¿vale? Tranquilos. Alguacil de la Atención se está jugando básicamente para combatir a las Escape Shift. Te ponen 30 tokens estos dos y dices, pues toma, Alguacil de la Atención. Fuera tus 30 tokens que luego no vuelven aunque te maten el Alguacil de la Atención. Se queda, ¿vale? O sea, acaba de salir en la Alta de Aránica. El Teferi igual se queda. Arcife Despertado, como decía, llevo esta versión llevada. Y va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Estos toquecitos de elementales entre el Arcife Despertado, los Druidas Frondoides y los Caballeros de las Espinas va muy bien, de verdad. Teferi, Arcife... Esto se queda. Quizás habría que meter una copia más de esto o dos tras la rotación, ¿vale? Y quizás habría que meter un bosquecillo más, una tierra básica más o algo así para compensar los elfos que hemos perdido, ¿vale? Una tierra más, un caballero de estos más, la Nisa, ¿vale? La Nisa es una de las mejores cartas. Oye, este mazo no pierde nada. Vamos a meter un final de gloria más, me ha gustado lo que hemos hecho. Hidraborath, una más. Ya tenemos 60 cartas y me estoy dando cuenta de que la Avant Ramp es una baraja 100% adaptada ya a la rotación. Salvo por un detalle que no se nos olvide, las tierras. Perdemos las cuatro copias de Fortaleza Glacial. Perdemos... Nada más. Solamente perdemos la tierra azul blanca. La tierra azul blanca. Vamos a echar un ojillo a las tierras. ¿Vale? A ver qué tierra nos queda. Que sean de las raras, ¿vale? Nada más. Que sea únicamente de las tierras que son raras, ¿vale? Y fijaos, a ver. La verde azul nueva ya la llevamos, ¿vale? La de M20, ¿no? Y hemos perdido la azul blanca y lo que pasa es que en M20 han salido las tierras de dos manás de colores opuestos, ¿vale? Entonces, como azul y blanco son colores amigos, eso hay un vídeo que lo explico. El tema de los colores, las tribus, los gremios, todo eso lo explico buscando. Está en Magic Arena desde cero. En esa serie de vídeos hay uno que explico el tema de las combinaciones de colores, qué colores son amigos, enemigos, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que azul y blanco son colores amigos, entonces en M20 no ha salido la tierra doble de esa combinación de colores. Pero yo creo que en Trono del Drain algo saldrá relacionado con eso. Quería solamente que lo visualizásemos un poquito mejor. Así que nada, no hay mucho más que decir. No se puede solucionar eso. Habrá que meter alguna isla y alguna llanura en el mazo. No tierras, pero que no sean raras, sino básicas. Bueno, no hace falta filtrar. Pues por ejemplo, una llanurita, un par de llanuritas, un par de islitas y ya está, resuelto. Perdemos esas cuatro tierras dobles, azules, blancas, ¿vale? Que se van, pero se puede compensar. Bueno, va a quedar peor. El mazo va a ser peor, eso, sencillamente. Lo que pasa es que tampoco tienes el Foyan War, así que no tienes la obligación de hacer boss que lleve el Foyan War, ¿vale? No hay tanta prisa por hacerlo. Con tener un boss que no es segundo turno para estos es suficiente. Bueno, un mazo muy interesante. La verdad que ya digo, no sé cómo gana tantísimo. Pero yo lo estoy jugando en Ranked. Ya veis que toda esta serie de vídeos la estoy jugando en Ranked. Y sinceramente, os voy a decir una cosa. Estoy en Platino 3, creo, ¿no? O algo así. No me estoy fijando mucho en eso. El caso es que el nivel en Ranked es el mismo que en... No quiero guardar esta versión que me he inventado, que me he sacado de la manga. El nivel en Ranked, en clasificatorio, es el mismo que en jugar, básicamente. Quizás en Best of 3, en clasificatorio tradicional, que es a lo mejor 3 partidas, quizás ahí el nivel sea más alto, ¿vale? Pero en Ranked estoy ganando sin fijarme prácticamente en lo que estoy haciendo y estoy ganando toda esta serie de vídeos, no sé por qué. Y quizás porque estoy jugando los mazos buenos, ¿no? Y en jugar, a veces hasta te cuesta más. A lo mejor porque son barajas fuera del metajuego, barajas bizarras, extrañas y te acaban ganando por eso. Porque no te las esperas o hacen cosas muy extrañas para las cuales no estás preparado y tal. Bueno, así que ya sabéis en qué queréis gastar los comodines. Si os gusta esta baraja, esta baraja se queda entera. Va a seguir siendo jugable, 100%. Pierde una tierra, pero bueno, se puede sustituir por tierras básicas. Y seguro que va a mejorar gracias al trono del Drain, así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, espero que os hubiese gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!